Monseñor Darwin Rudi Andino Monseñor también siempre realizando las actividades en estas actividades de las fiestas de fin de año Sí, es un tiempo de confirmas, un tiempo de fiestas patronales también Se aproxima la fiesta de Santa Lucía, la Inmaculada Concepción Y también la gran fiesta de los cristianos que es la Navidad Es un tiempo que nos invita a la paz, al amor y al servicio hacia los demás La educación viene a ser una de las actividades primordiales en nuestras vidas Y el sacramento también debe de serlo y que todos los jóvenes lo hagan Sí, porque es un tiempo de catequesis fuerte para los jóvenes Se les educa en la fe Reciben la enseñanza según el catecismo de la Iglesia Católica Y es un tiempo para prepararlos también para la vida ¿Verdad? Para ayudarles a enfrentar muchos retos Y a prepararlos para que puedan también ellos responder a su vocación a la cual Dios les llama Esas palabras de motivación a toda la feligresía católica Bien, pues a todos aquellos que nos ven por este canal Pues exhortarles a vivir este tiempo No como un tiempo comercial que se ha vuelto la Navidad, ¿verdad? Un tiempo mercantilista, sino un tiempo de reflexión Y un tiempo de, sobre todo para encontrarse con Dios ¿Verdad? Que viene a buscarnos a nosotros Que viene a nuestro encuentro para decirnos cómo tenemos que vivir Cómo tenemos que convivir entre nosotros, ¿verdad? Hoy, sobre todo ante tanta maldad que hay Tanta perversidad Entonces necesitamos oír una palabra diferente Una palabra que nos ayude para contrarrestar toda esta Toda esta ola de violencia que hay en el país De esta manera varios jóvenes realizan el Sacramento de la Confirma En Santa Lucía la labor Ocotepeque Con las imágenes de Gustavo Ramírez Johnny Fuentes para TV San Marcos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!